Vamos a saludar a Dionisio Escarpín, senador nacional, precandidato a diputado provincial por una de las listas de Unidos para Cambiar Santa Fe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos y un saludo a todos los televidentes. Y Betina Florito también precandidata, me olvidé el lugar, ¿sexta es? Octava. Octava, también en la lista que encabeza Dionisio Escarpín. ¿Todo bien? Sí, muy bien, excelente. Bueno, parece que está todo mal. ¿Por qué? Se dicen de todo. Hoy lo escuché a Morales decir, Patricia Burge me manda a cortar la calle, me hace los piquetes. Tremendo. Hoy no lo escuché a Morales hoy. Nosotros estamos en la provincia y estamos bien y la estamos recorriendo, estamos escuchando a los santafesinos y tratando realmente de acompañarlos en este momento porque se está viviendo una situación muy compleja en nuestra provincia, en todo sentido. Pero bueno, acá estamos con Dionisio que encabeza esta lista de diputados y que para nosotros es una gran alegría. Antes de hablar con Dionisio, que además tiene un rol importante como representante de la provincia en el Senado Nacional, Betina, no tuvimos oportunidad de hablar con vos desde que se cerraron las listas hasta ahora. ¿Cómo trabajaste, cómo elaboraste bajar tu precandidatura gobernadora para sumarte a este espacio, para sumarte a esta lista? ¿Y por qué lo resolviste así? Bueno, en realidad no es una resolución que uno tome a nivel personal. Esto fue, por supuesto, conversado con Miguel Ángel Pichetto, que es nuestro referente a nivel nacional y también con el equipo de la provincia. Y la verdad que considerábamos lo mejor poder acompañar esta candidatura de Carolina Lozada como precandidata gobernadora. Y el proyecto que ella encabeza, porque tenemos ideas parecidas, valores semejantes. Y digo, ¿cómo no acompañar este proyecto, que es un proyecto de transformación? Entendiendo también que estratégicamente era lo más conveniente para el espacio. Así que, por supuesto que con mucha alegría, como le dije recién, nos sumamos también a acompañarlo a Dionisio. Hoy estamos recorriendo la ciudad y también algunas ciudades de alrededor, como Reconquista y Santo Tomé. Pero nosotros creemos que fue lo más conveniente. Y aparte, Carolina representa lo que nosotros también venimos luchando. La transparencia, la honestidad, las cuestiones que tienen que ver con el sentido común, lo que pide el ciudadano común. Y esto de poder hacer política de cercanía. Salir a la calle y que la gente te reciba, que la gente quiera contarte algo. Eso creo que nos diferencia de todo el resto de los políticos. Hace un tiempo hubo una convocatoria del gobernador Perotti a los equipos de seguridad, los equipos técnicos de seguridad de cada fuerza, de cada espacio, sea oficialista u opositor, en la provincia de Santa Fe, para conversar sobre la transición de seguridad y todo lo que eso supone. A mí me costó muchísimo, hice un relevamiento con todas las fuerzas, me costó muchísimo lograr obtener nombres propios, muchísimo. De los equipos que van a conformar en este asunto, que probablemente es el más importante, que va a tener cualquier fuerza que gane en la provincia, gestionarlo. Pero me costó muchísimo encontrar a si había equipo y si había equipo, quienes lo iban a integrar. Solamente, bueno, no quiero decir quienes, pero solamente un candidato me dijo hasta quién iba a estar al frente de la cárcel de Coronda. Uno. Me dijo quién va a ser su ministro de seguridad, quién va a ser su secretario, quién va a estar al frente del servicio penitenciario, quién va a estar al frente de asuntos penales, quién va a estar en derechos humanos. Bueno, digo, ¿ustedes tienen equipo para esto? ¿Y quiénes serían, en todo caso, los responsables de estar al frente de esto? Ya que la gente pregunta cómo lo van a resolver. A ver, dos o tres cosas. Primero, la convocatoria de Perotti, para mí es humo. Después de más de tres años de gobierno, convocar unos meses antes de irse, a ver con los candidatos, un programa de seguridad es humo. Si lo hubiera hecho en diciembre del 2019, creo que hubiera sido el paso correcto. Es decir, pero no ahora. Eso en primer lugar. Y fue criticado también por el peronismo, esto que decís. Sí, porque además, ¿para qué lo hace? Yo estoy seguro para qué lo hace. Lo hace para que no lo critiquen tanto en campaña, por no haber hecho nada durante más de tres años. Entonces dice, bueno, los convoqué, estoy haciendo. Yo fui a las dos convocatorias que hizo Perotti por el tema de seguridad de los legisladores nacionales. Una fue en diciembre del 21, ni bien asumidos nosotros, y otra fue en mayo del 22. En las dos no nos dijo nada. O sea, nada de cómo él quería resolver la seguridad. Evidentemente no lo tenía planificado y los resultados están a la vista. Porque hasta el día de hoy no se ve qué quiso hacer Perotti en materia de seguridad, porque no hizo nada. Nosotros tenemos un equipo técnico que viene trabajando con expertos nacionales e internacionales de Santa Fe, Rosario de Buenos Aires. No hay nombres propios. Hay un equipo. Pero integrado por nombres propios los equipos. Sí, obvio. Hay alguien que seguramente debe estar coordinando al resto de equipo. El que coordina es nuestra líder, que es Carolina Lozada. Ella coordina los equipos y nosotros estamos trabajando y cuando sea el momento van a tener todos nuestro plan de seguridad. ¿Y quién va a ir representando al espacio de ustedes? No, voy a ir yo y Angelini. Vamos a ir personas políticas. Porque el problema de la seguridad, más allá de que tenga un aspecto técnico, es un tema político. Y hablar, seguro. Es un tema político. Yo lo dije cuando renunció el primer ministro Zahín, cuando renunció Laña, bueno, Zahín medio que lo rajaron. Cuando renunció Laña, cuando renunció... Van a seguir renunciando porque el problema no es el ministro. El problema es el gobernador que no toma las decisiones políticas. Entonces, el tema de seguridad va a ser un tema político. Es decir, en el aspecto técnico, la mayoría de los candidatos van a tener más o menos el mismo programa. Puede haber alguna diferencia. La diferencia la va a ser, desde nuestro punto de vista, Carolina Lozada, porque es la persona indicada hoy para trabajar el tema de seguridad. Porque no está comprometida con nada anterior, porque es una persona transparente, honesta, que va de frente, que tiene coraje, que tiene decisión política. Entonces, ella es la persona indicada para dar vuelta de página en el tema de seguridad y empezar algo nuevo. Por eso nosotros decimos, yo lo dije cuando fui candidato a gobernador, antes de asumir este rol. Sí, sí, yo te entrevistamos acá por... Bueno, yo lo dije ahí muy claro. O sea, Maxi Pujaro tuvo la oportunidad de dar vuelta a la página, de transformar la policía en algo nuevo, en algo diferente en Santa Fe, porque tenía el apoyo de Miguel Lichin, que era gobernador. Y sin embargo decidió mantener todo. Mejorar algunas cositas, comprar móviles, hacer esto, hacerlo otro. Acá hay que dar vuelta de página y transformar. Por eso ella decía, Betina, nosotros estamos dentro de un proyecto para transformar Santa Fe. Empezar un camino diferente. Un estado moderno, un estado dinámico, un estado transparente. Es decir, pensar en otro estado totalmente diferente. Para no quedarnos en el tema de seguridad y para que entre la cola también, porque yo a veces me emociono bastante con este tema. No la corto. Dentro del espacio, del frente, ¿todos más o menos en el trazo grueso piensan lo mismo? Porque le escuchamos a Carolina con Joaquín Morales Solá, casi, casi que le dijo que... No, yo digo, en el tema de seguridad, los programas, porque uno más o menos sabe lo que tiene que hacer. Servicio penitenciario, trabajar en el tema lavado de activos, transformar la policía, para reforzar la justicia santafesina, en el plano nacional, que esa es otra cosa que tiene Carolina. No nos olvidemos que Carolina Lozada es una dirigente nacional. Porque Carolina va a Corriente, a Chaco, a Mendoza, a Córdoba, a Entre Ríos. Es una figura nacional. Es una figura nacional que tenía oportunidades de integrar alguna de las fórmulas presidenciales. Y ella decidió venir a Santa Fe, a su provincia, a trabajar por su provincia. Entonces, ¿quién es la persona indicada para pelear por los santafesinos en el gobierno nacional? Carolina Lozada, porque va a tener la autoridad para hacerlo. Me surge de lograr hacerte una chicana. Se va a mudar, me imagino, cuando decís, va a trabajar por Santa Fe. Carolina es santafesina, todos sabemos que es santafesina. Si pasa mucho vive en Buenos Aires. Sí, bueno, por cuestiones de trabajo. Pero es santafesina, nunca dejó de venir a la provincia. Eso está claro. Pero digo, es la persona indicada porque puede sentarse mano a mano con cualquier presidente, porque es una figura nacional. Entonces, en el aspecto provincial, son los ejes, todos los candidatos van a tener lo mismo. En el aspecto nacional necesitamos el apoyo del gobierno nacional para combatir el narcotráfico. Y Carolina Lozada es la persona indicada, porque hoy se puede sentar mano a mano con cualquiera de los candidatos a presidente, diría que está casi al mismo nivel. Entonces, es la persona indicada para pelear por Santa Fe, no solo por el tema seguridad, sino también por el tema recursos y obras. En relación con estos temas que están planteando y acerca de esa enumeración que hizo recién usted, senador, del servicio penitenciario, obras y demás, policía, etc. En su recorrida por la provincia, el delito y la complejidad que el delito tiene y cómo se comporta en los distintos pueblos, ciudades, localidades, ¿toda esta situación amerita una política de seguridad que sea diferente en cada región de la provincia? Hay cosas que son transversales a todas las localidades. El delito crece en toda la provincia, crece de diferentes maneras. O sea, lo que hoy se vive en Rosario es diferente a lo que se puede vivir en Reconquista, Rafaela. Ahora, Reconquista, Rafaela está viviendo la situación que vivía Rosario hace 20 años, o que vivía la ciudad de Santa Fe. ¿Concretamente en qué aspecto? Y en delitos de narcotráfico, peleas territoriales de venta de droga, pero mucho tiene que ver también con los niveles de pobreza, todos lo sabemos también. Y con el tipo de robos, o sea, robos a mano armada, que a lo mejor antes no existían y ahora existen, motochorros que antes no existían y ahora existen. O sea, la complejidad del delito fue creciendo en todos lados, de diferentes maneras, porque se parte de lugares diferentes. O sea, Rosario es hoy lo que lamentablemente se ve de Santa Fe a nivel nacional e internacional. Santa Fe, digo, que tiene una situación muy compleja también. Bien, ahora, estamos viendo Reconquista, Rafaela, incluso en Avellaneda, miren lo que digo, ¿no? Peleas por territorio de venta de drogas, que eso no existía. Entonces, si no para... Venado Tuerto, digo, con las amenazas del Intendente, al Senador Provincial. Si no paramos y si no cortamos de cuajo esto, o sea, va a crecer en todos lados, absolutamente todos lados. Ahora bien, no es la misma la situación, obviamente que no es lo mismo. No es lo mismo atacar el narcotráfico Rosario que arreglar la comisaría de Florencia, que está destruida, o poner un móvil más en Tostado, o varios móviles más en Tostado, o en Rafaela o en Sunchales. O sea, la política es diferente, necesariamente es diferente. Otra pregunta que tiene que ver con algo que mencionamos hace un ratito y analizamos. Se anunció hoy que aquí en la Ciudad de Santa Fe aumenta el boleto de colectivo a 120 pesos. En el AMBA, a partir de junio, tiene un costo de 46 centavos. Desde el Congreso de la Nación, desde la legislatura provincial, que se hace con tanta desigualdad en un tema clave como es el transporte, que es el medio de movilidad para que trabajadores y trabajadoras puedan ir y venir de sus lugares de trabajo y movilizarse por Santa Fe, el Gran Santa Fe, etc. Y en el caso de Rosario y en el caso de las ciudades también del resto de la provincia. ¿Es un tema de política de Estado o no? Sí, 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 por supuesto. Nosotros trabajamos un proyecto de ley con varios senadores, incluso con senadores justicialistas, que estamos planteando equidad en la distribución de los recursos de los subsidios al transporte. Eso lo venimos trabajando, incluso porque hay dos grandes proyectos. Uno de los gobernadores, que incluso hay gobernadores justicialistas que lo han planteado en el Senado, y un proyecto nuestro, que incluso nuestro, digo, de muchas personas, porque tratamos de unificar, que plantea eso, tomar parámetros objetivos de cantidad de pasajeros, de kilómetros recorridos. Ahí hay diferencia qué parámetros, qué forma utilizar, pero digo, en definitiva, el concepto es el mismo. Es decir, tener parámetros objetivos y distribuir los subsidios en función de eso, y no que pase lo que pasa ahora, de distribuir la gran cantidad en el AMBA. En el AMBA, perdón. Sí, sí, sí. En el AMBA. En el caso de Betina, bueno, ¿tu agenda va a seguir siendo una agenda más vinculada a la educación? ¿Cómo has manifestado todo este tiempo? Sí, por supuesto, por la educación, la salud, pero sobre todo, ustedes saben que mi preocupación es trabajar, mejorar el tema de educación, y sobre todo, como lo veníamos hablando también con Dionisio, poder tener una ley provincial de educación que avale todos estos cambios que necesitamos, y que nos den un sustento, por supuesto. Que hay proyectos en la legislatura que se han trabajado y que se han trabajado con mucho consenso. Pero bueno, duermen en el Senado. ¿Y qué sucede con esa ley provincial de educación que está en el tratamiento legislativo? Habría que preguntarle a los senadores por qué no la tratan, a los senadores provinciales. ¿Por qué no sale la ley de acceso a la información pública? La ley provincial de educación, que creo que Santa Fe es la única provincia que no tiene. ¿Mendoza tampoco tenía? ¿O hasta hace poco? Hasta ahora Santa Fe es la única que no. ¿Y qué se hace con el Senado cuando son 19? La mayoría son 10, 11. 11 personas que, ¿cómo le decía a la sociedad que 11 personas tal vez se ponen de acuerdo y que están trabajando algo que la sociedad en su conjunto necesita? Hay que visibilizar el problema, hay que trabajar con las bases, mucho. Hoy estuvimos en una escuela de San Agustín. Le preguntábamos justamente, ¿ustedes quieren una reforma educativa? Sí, la queremos. Una escuela técnica, ¿no? Sí, la queremos. Queremos una reforma educativa. O sea, nosotros tenemos cosas que son muy viejas, muy atrasadas, necesitamos, que es el planteo nuestro, transformar la educación y dirigirla mucho al sector productivo. Y dice, bueno, pero le pregunto, ¿están de acuerdo con esto de la no repitencia? No, no estamos de acuerdo. ¿Y lo avalan? No, no lo avalamos. Y entonces, ¿por qué no lo dice? Y porque el gobierno provincial vino, hizo una asamblea con el proyecto ya traído. ¿Es la repitencia? Sí, sí, sí. ¿Es una decisión nacional del...? Pero las cosas que hace la provincia, las hace sin consultar. O sea, le traen las cosas en las asambleas ya definidas. Es el avance continuo también. Lo que hay que trabajar es con los docentes, con los directores. O sea, que nazca de ellos también mucha. Hay que escuchar a la gente. No se puede hacer política o políticas públicas sin escuchar a los involucrados, que son los que más saben, en definitiva. Lo mismo pasó en su momento con el plan ganadero de Perotti. Las sociedades rurales se enteraron del plan ganadero un día antes de que el gobierno provincial lo presente. Un día antes. Por eso, obviamente, salieron a criticar. ¿Cómo se puede hacer una política pública, un plan ganadero, sin consultar a las sociedades rurales? Es decir, entonces hay que cambiar el concepto de la generación de políticas públicas. Y hay que involucrar a la gente, a las entidades que asocian a los productores, en el caso S, a los gremios docentes. Hay que involucrarnos. No se puede generar aisladamente una política pública. ¿Por qué no tienen éxito después? Y en materia de producción, ¿Santa Fe sigue siendo una provincia agroexportadora o en el plan de ustedes también se contempla incorporar a la industria u otra matriz económico productiva? Hay que incorporar, bueno, Santa Fe es industrial, ¿no? Con una fuerte impronta de la agroindustria, sin duda. Pero hay que hacer una política productiva. Parques industriales es una de las cosas. Yo veo ahí, digo, San Javier. Un municipio que a duras penas logró comprar un terreno para el parque industrial. Que a duras penas está haciendo todos los esfuerzos para los trámites, pagar los estudios de impacto ambiental, etc. Y no logra que la provincia le lleve la energía eléctrica y un mejorado de calle para que la industria se puedan instalar. Ahí es donde tiene que estar el Estado provincial. Digo, San Javier, como puede decir Tostado, que quiere tener su parque industrial, como otros que quieren tenerlo. Economías del conocimiento. Eso hay que ir, digamos, pero en un programa que sea integral. La política pública cuando uno quiere transformar realidades. Tiene que ser integral. Entonces, si vos hablas de economía del conocimiento, tenés que hacer centros de innovación, tenés que crear una política en el secundario que apunte ya a que los chicos sepan sobre la economía del conocimiento. Tenés que ayudar con crédito a los emprendedores. Digo, tenés que generar una política pública completa para lograr los impactos. Que eso es lo que no se hace acá. Entonces, yo te di dos ejes, ¿no? Obviamente que la agroindustria, nosotros queremos trabajar el tema financiamiento, generar nuevos instrumentos, porque después... ¿Cómo lo harían? Y estamos estudiando. Lo más probable es que sea a través de fideicomisos. Y, a ver, en el tema de crédito hay dos o tres escalas habitualmente. Yo diría tres más que dos. Es decir, el micro, el que recién empieza, el que necesita una moladora, el que necesita la amasadora, el micro, que uno lo puede trabajar incluso hasta desde los municipios, el que está un poquito más, que ya quiere hacer su galpón, que ya quiere comprar una máquina más sofisticada, que tiene un importe mayor, que se lo puede trabajar perfectamente a través de las asociaciones para el desarrollo, que están en toda la provincia. Y después tenés un nivel más alto, que ya es más complejo. Pero, ¿qué pasa? Hoy la mayoría de eso, si quiere un crédito, tiene que ir al banco. Es casi misión imposible. Entonces, esa es la política pensada en diferentes escalas, diferentes niveles. ¿Y ahí qué se les ocurre, digamos, frente a ese que quiere ampliarse, apalancarse, y es el banco, o el banco, o el banco, o el banco? ¿Qué opción hay? Sí, de ahí comiso es una de las opciones. Sí, sí. Pero trabajándolo siempre también con el sector privado, o sea, no solo el sector público. Que el análisis de los proyectos estén involucrados las instituciones. Es decir, tenemos que ir a una política pública y un esquema de provincia y de Estado provincial que sea más moderno, que sea más dinámico, que deje de pensar de manera estanca ya como, no, eso no va más. Porque además, cuando uno trabaja con las instituciones, cada peso del contribuyente, que tiene el Estado provincial, lo aplica de manera diferente y mucho más efectivo. Caminos rurales, a través de los consorcios. ¿Por qué si Chaco lo hace, si Córdoba lo hace? En Santa Fe es casi materia imposible armar un consorcio caminero. Y vos sabés que le das una máquina al productor, le das dinero a los productores a través de los consorcios, y es plata que queda 100% en la región, que la manejan de manera eficiente, que se puede volver a reinvertir. Entonces, hay que pensar de manera diferente el Estado, sin duda. Mi última pregunta, y les pido un poquito de síntesis, pero hay un problema social muy profundo, del cual ustedes hicieron mención, sobre todo en los grandes centros urbanos, pero por lo que ha mencionado, también está llegando a localidades como Avellaneda. El área de desarrollo social, ¿qué prioridad tiene que tener? Muchísimo. Dos cosas. Uno, aprovechar todas las ONG que existen. Nosotros, yo como intendente, trabajaba muchísimo con las ONG. Vuelvo a lo mismo. Las ONG, la gente hace un esfuerzo tremendo para hacer un bien a la comunidad. Y generalmente no reciben el apoyo del Estado. Y hacen funciones, cumplen funciones que le corresponderían al Estado provincial. Si, vos tenés la asociación El Buen Samaritano que trabaja con chicos con problemas de adicciones. Tiene 20 centros en toda la provincia. ¡20! Estuvimos en uno, el de San Justo. ¿Saben cuánta plata recibe la provincia? Cero. Es todo esfuerzo de la comunidad. Y está haciendo un trabajo que le correspondería al Estado hacer. Las personas que trabajan con adultos mayores. Burocracia, hay veces que 6 meses que no cobran. ¿Cómo no lo vamos a ayudar? Los hogares de niños. Hogares de niños que trabajan con niños que salen de situación de violencia. Todo el esfuerzo de la comunidad, hay veces que tienen convenio con la provincia, hay veces que tardan meses en cobrar. No pueden pagar los sueldos. Entonces, un primer concepto es eso. El tema productivo también es un tema social. Porque no vamos a eliminar la pobreza con un bolsón, con una tarjeta ciudadana o con un plan. La pobreza se elimina generando empleo. No hay otra forma. Por eso nuestro foco, más allá del tema de seguridad, es el tema de la producción y el emprendedorismo. Santa Fe tiene un montón para crecer ahí. Y es la única forma. Cuando yo digo que Santa Fe tiene más de un millón de personas bajo la línea de pobreza, que tiene más de 400.000 niños y adolescentes bajo la línea de pobreza. Es un caldo cultivo para todo lo malo que pueda haber eso. Entonces, ¿cómo vas solucionando? Y si no generás emprendedorismo, si no generás empleo, si no tenés una política muy fuerte a eso, ¿cómo reducís esa pobreza? Esos 60% de niños bajo la línea de pobreza que tenemos. No hay otra forma. Entonces, hay una política que son de corto plazo, pero hay otras que generar, que son de mediano y largo plazo. Y esa es la política productiva, la política educativa. Se nos fue el tiempo. Estuvimos hablando un montón, un montón. Yo no sé si decirte, tengo una por yo por no porque me van a matar. Y aparte hemos comprobado que sos larguero. Bueno, pero estos temas son complejos. Te iba a preguntar sobre el avión, la polémica del avión usado para ir a Reconquista. Nada. Para mí no es polémica. Dos senadores nacionales, una candidata a gobernadora que teníamos agenda porque estuvimos en la comisión de acuerdo. Siempre hay alguien que se presta. O sea, prestan aviones para poder viajar. O sea, gente que está de acuerdo con el proyecto, gente que acompaña el proyecto, que lo hace. ¿7.000 dólares cuesta viajar? Pero eso es normal. Normal. A ver, yo no lo uso nunca. Pero cuando hay un viaje de esta característica, hay gente que pone en su avión para que la gente pueda viajar. Bueno, un buen amigo, ¿no? Pero no hay, Egor. ¿No sabes que hay gente que hace? Pero no, no. Lo hace de manera colaborativa. No quiero quedar como un cándido. No, no, no. Digo que... Pero hay gente que cree en el proyecto de Carolina y le apuntan a colaborar en eso. Pero, por supuesto, está bien, digo, pero está investigado por... Pero hay veces, por ejemplo, que hay que ir de Reconquista a Villamineti y se hace en avión. Y hay gente que te presta el avión. No, en realidad la polémica es que la empresa está investigada por el juez Lisboa por un presunto fraude. Eso lo leí, pero no lo sé. No usan más ese avión. No usan más ese avión. Lo que pasa es que en la Argentina tenemos tan lejos los aviones que parece algo, digo, pero en todos lados es el, digamos, cuando vos estás lejos, ¿en qué te mueves? En tren bala, que acá no existe, o en avión. ¿En qué te vas a mover? Yo me muevo en auto. El que lo metraje mi auto lo mandé al Servi esta semana, el lunes. 130.000 kilómetros en 14 meses. O sea, yo me muevo en auto habitualmente. Pero hay veces que tenés que moverte en avión. Tenía que ir a Buenos Aires, pero ir y volver en el día. No había aviones. Tuve que ir y volver en auto. No importa, digo, yo lo quería hacer por una cuestión familiar, tenía que estar acá, si o sea, a la noche. Tuve que ir y volver, con los riesgos que implica del cansancio de ir y volver, son 5 horas. No, no, no justifico el gasto, pero sí, digo, me parece que hay situaciones que ameritan y acá hay alguien que está confiando en un proyecto, que confía en Carolina, que confía en Dionisio y colaboró en algo. Gracias por haber venido.